Música Alabanzas y cantos resonaron en la Catedral de la Asunción de María de Granada donde la noche del jueves se realizó la tradicional bajada de la imagen de la Conchita. Se cumplen 292 años de esta fiesta que según las palabras de Monseñor Jorge Solórzano, Obispo de Granada bajó de su altar para estar cerca de la vida cotidiana de los fieles católicos año a año. Música Cerca de 5.000 granadinos se congregaron a la Catedral para acompañar a la Virgen en la procesión por las diferentes calles de la ciudad. Música Música